Hoy hablaremos del productor que renunció Hola mis queridos Tlawy Collers Uno de los productores que ha realizado varias telenovelas para Televisa ha renunciado por algunos desacuerdos que ha tenido Él es Carlos Bardazano quien estaba trabajando con la productora independiente W.E. Studios que era una filial de Televisa Aquí Bardazano fungía como productor externo de la televisora de San Ángel porque directamente estaba con W.E. Studios que es de Patricio Wills con quien el año pasado cuando realizó la serie El extraño retorno de Diana Salazar para la plataforma de streaming VIX Plus tuvo fuertes discusiones por algunas cuestiones que no le parecieron No se sabe en sí que desacuerdos tuvieron pero Carlos Bardazano ya no se sintió a gusto y mejor prefirió renunciar a esta productora que cabe decir la semana pasada ya se fue de Televisa porque Patricio Wills dejó la oficina que ocupó durante 8 años que estuvo en la empresa y es ahí cuando mejor Bardazano decidió unirse a las filas de Televisa pero como productor interno ya realizando telenovelas directamente en los foros de Televisa dejando que W.E. Studios se vaya a plataformas de streaming en donde seguirá estando vigente así que si les ha gustado el trabajo de Bardazano lo podrán seguir disfrutando varios años más mientras al productor Patricio Wills ya no lo veremos siendo su última telenovela la historia de Juana dime que te parece lo que está pasando con Carlos Bardazano y que piensas del despido de Patricio Wills cuéntame tu opinión en los comentarios Música Música Gracias por ver el video.